... ... ... ... ... ... 12 y 31 minutos, hora local en Caracas, Venezuela, esta hora la Le damos inicio oficial a esta jornada parlamentaria. Vemos a través de las pantallas de ANTV la llegada oficial ya en su puesto de trabajo del presidente del Poder Legislativo de nuestro país, el diputado Jorge Rodríguez, también acompañado a la primera vicepresidenta Iris Valera y de la segunda vicepresidenta, la Honorable Asamblea Nacional, la diputada joven revolucionaria Vanessa Montero. Rosalba Gil ya también está en su puesto de trabajo. Ella es secretaria oficial de la Asamblea Nacional. En Tinojosa también ocupa el cargo de la segunda secretaria de esta Honorable Asamblea Nacional. Hoy se pretende importante que el Poder Legislativo de nuestro país dé debate a cinco puntos importantes contemplados en el menú informativo legislativo de la mañana de hoy, jueves 15 de diciembre. El primero de ellos importante es la designación de la ciudadana Mari Eglis Flores Mora como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Portuguesa, haciendo un poco de reencuentro en su salvatoria política Mari Eglis ha sido cónsul de Venezuela en Montreal, Canadá y también ha sido cónsul de Venezuela en Lisboa. Quiere decir que tiene una dilatada, además, trayectoria política en el marco de la diplomacia de paz. También se pretende esta segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Ayer fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión y era presentado por la vicepresidenta ejecutiva del país más de 177.000. A sus curules. ...del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico fiscal 2023. Ayer Decis Rodríguez, vicepresidenta del país, en este balance bastante completo, Jan Corrales, Margaret Cornivel, decía que en el año 2022, y es importante analizarlo como periodista, decía Margaret, importante, que más de 927 medidas coercitivas contra Venezuela se habían registrado y al menos 700 de ellas correspondían por parte de los Estados Unidos. También abordaba el tema de las 169 sanciones hacia empresas públicas y privadas y decía una frase importante que creo que quedó, bueno, marcada, grabada en el colectivo del poder legislativo. Y la cito textualmente, el bloqueo no ha acabado, el bloqueo existe. Lo que ha salvado a Venezuela es esa capacidad ingeniosa, creativa y de echar para adelante por parte del pueblo venezolano. Bueno, podemos observar también a través de las pantallas de NTV que ya hay un aforo que supera el 90% de las de los diputados en sus respectivos curvas. A esta hora inicia la jornada parlamentaria, escuchemos. Ciudadana, subsecretaria, sirve a hacer lectura a las actas de la sesión ordinaria del día jueves 8 de diciembre de 2022 y de la sesión especial del día miércoles 14 de diciembre de 2022, por favor. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha jueves 8 de diciembre de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del coro en reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 1 de diciembre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, las diputadas Yurami Quintero y Marglevis de la Rosa, mediante la cual remiten el proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Carlos Melo, Jesús Faría y Ezequiel Pérez. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse el 8 de diciembre, el décimo aniversario del Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. El presidente confirió el derecho de palabra a la primera vicepresidenta, diputada Iris Varela, a la diputada Tania Díaz, a los diputados Luis Romero y Jesús Suárez Chaurio. Seguidamente, ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en rechazo a la medida dictada contra la ciudadana Cristina Fernández, vicepresidenta de la República Argentina. El presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Ruth Amatima y al diputado Oscar Ronderos. Concluidas las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por mayoría calificada, con el voto salvado del diputado Oscar Figuera González. Tercer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista. El presidente cedió el derecho de palabra a las diputadas Mark Levis de la Rosa y Carliana Arriechi. Concluido el debate y sometido a votación el proyecto de ley, resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión especial de fecha miércoles 14 de diciembre de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del coro en reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión especial con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el ciudadano Carlos Rafael Faría Tortosa, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Mari Eglis Flores Mora como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la República Bolivariana de Venezuela ante la República Portuguesa. El presidente ordenó remitir la comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2023, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud resultando aprobada. En el cuarto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual solicita la autorización de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo Nacional pueda decretar un crédito adicional a los presupuestos de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional por la cantidad de 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos. El presidente ordenó remitir la solicitud a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez. El presidente designó una comisión integrada por diputadas y diputados para acompañar a la vicepresidenta ejecutiva al hemiciclo protocolar. Acto seguido, el presidente confirió el derecho de palabra a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados José Vielma Mora, Luis Eduardo Martínez y Jesús Faría. Concluido el debate y sometido a votación, el proyecto de ley resultó aprobado, con el voto salvado del bloque de la oposición. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y a la Comisión Permanente de Contraloría a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Tercer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Ramón Lobo y Giovanni Blanco. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de ley, resultó aprobado por unanimidad, por lo cual ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y a la Comisión Permanente de Contraloría a los efectos de la elaboración del informe para su segunda discusión. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho, quien solicitó el diferimiento de los puntos cuarto y quinto del orden del día. Sometida a votación, la solicitud resultó aprobada. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión especial. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, querida subsecretaria. Vamos a proceder a votar las actas en orden inverso como fueron presentados. En primer lugar, vamos a proceder a someter a consideración el acta leída correspondiente a la sesión especial del día miércoles 14 de diciembre de 2022. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la correspondiente acta, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad. En segundo lugar, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 8 de diciembre de 2022, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad ambas actas. Ciudadana secretaria, sirva hacer la lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es este punto, señor presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial para la Protección y Promoción de la Producción del Ágave Cucuy Cucuy, mediante la cual remite informe para segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del ágave Cucuy Cucuy. Esto es este punto, señor presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el excelentísimo Rachid David El Alamí, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento del Reino de Marruecos, mediante la cual extiende invitación al señor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional al Reino de Marruecos, en aras de consolidar la cooperación y amistad entre ambos países. Esto es este punto, señor presidente. Dejan el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. En días pasados, comenzamos a trabajar el tema de lo que es el reconocimiento de lo que es la realidad. El Parlamento de Marruecos y el gobierno del Reino de Marruecos, durante un tiempo, había manejado una situación errónea sobre la situación política en Venezuela. Nos tocó la oportunidad de visitarlo al diputado Rondero y a mí, al Parlamento Marroquín, donde le explicamos cuál era el Parlamento que existe, que es este, el único Parlamento, que puede ser, que no sea el perfecto, que no sea el que la gente quisiera, pero es el Parlamento de Venezuela. Y no es otro Parlamento, ni es otro de engaño, ni es otro que pudiera andar, que no es el Parlamento de las calles o de las avenidas ficticias. Y con esto, este reconocimiento que hicimos con el alto gobierno del Reino de Marruecos, se concluyó después de varias reuniones, además del reconocimiento público, como se evidencia en la carta que se le envía al señor presidente Jorge Rodríguez, con una invitación. Entonces, con esto, queda saldada una relación que había estado algo oscura y donde el gobierno del Reino de Marruecos reconoce a este Parlamento como el único Parlamento legítimo que existe en Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado. La soledad y sus extraños vericuetos. Por favor, secretaria, sirve de dar introducción de la carta y respuesta correspondiente al excelentísimo señor presidente del Parlamento del Reino de Marruecos a los efectos de, según condiciones de agenda, poder acudir a su invitación. Siguiente punto de la cuenta. Abozar la agenda, presidente de la cuenta. Vamos a abrir unos espacios para la derecha de palabra. Dejan a la derecha de palabra al diputado Francisco Meliach. Señor presidente, colegas diputados. Bueno, en el día de hoy se cumplen 23 años de que el pueblo salió y aprobó su constitución. La primera en la historia de Venezuela en ser aprobada en elecciones universales, directa y secreta. Ahora, esa constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recoge todo un sistema conceptual que rompe definitivamente con el sistema político de conciliación de élites tutelados y al servicio de los intereses de los Estados Unidos que aquí se sucedió sobre todo a principios del siglo XX con la decisión de las grandes potencias de cambiar como fuente de energía principal de carbón a petróleo y Venezuela tener unas grandes reservas de petróleo. Y ese siglo fue distinguido por la traición y en esa traición existen dos personas o dos elementos fundamentales. La traición de Gómez cuando le entrega nuestro petróleo a los intereses de los Estados Unidos y la de una generación conocida como la generación del 28 que en 1931 en el plan Barranquilla el 22 de marzo para Maceña escribe o critica esa política entreguista de Gómez y uno de los firmantes o dos de los firmantes de ese pacto era Rómulo Betancur con 20 años y Raúl Leóni con 23 años. Jóvenes que después cuando tenían 50 años en 1958 hicieron lo mismo entregaron el petróleo a cambio de que sean protegidos en el gobierno y eso es lo que se conoce como el pacto de punto fijo que no es otra cosa que un sistema de conciliación de élites tutelados y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Pasado mañana se cumplen 40 años del juramento en el Zambán de Huérez que se hizo en 1982 donde a mi entender o a mi interpretación nace la base ideológica de un tiempo coyuntural que rompe con ese tiempo estructural de la traición y de la entrega de nuestra riqueza al imperio estadounidense. Y es ahí que empezó a discutirse en 1982 que yo tuve el privilegio de pertenecer a esos círculos de estudio dentro de la Academia Militar de Venezuela se hablaban las líneas gruesas del proyecto nacional Simón Bolívar que tenía como elemento fundamental la unión cívico-militar ya se hablaba ahí de la unión cívico-militar y las expresiones después de ese momento coyuntural en 1982 vino la expresión popular de la rebelión de 1989 y la rebelión militar de 1992 y el surgimiento de un líder que supo encaminar el poder potencial constituyente de ese pueblo y lo llevó pues a inscribir en nuestra constitución con todo el desarrollo o las bases fundamentales de lo que es el poder obedencial aquí hemos visto colegas que se paran y preguntan sobre el poder obedencial el poder obedencial es leerse y desarrollar todo lo que está escrito en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está marcado por un elemento fundamental y ya termino y está marcado por un elemento fundamental que es que los que poseen las armas de la República la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está consciente de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y esa Fuerza Armada actúa al servicio del pueblo y termino diciendo que con el lanzamiento estratégico por nuestro presidente Nicolás Maduro de las 3R.net todas las claves para resistir están en esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando se hable de renacer lo que nosotros tenemos que renacer son los fundamentos principales que están en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tenemos que revolucionar y cambiar todo lo que se tenga que cambiar para materializar lo que está en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo señor presidente gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Gustavo Rangel micrófono para el diputado por favor buenos días colegas parlamentarios pueblo de Venezuela efectivamente esta constitución que hoy rige en Venezuela es una constitución que nos dicta los derechos y deberes que tenemos todos como ciudadanos y es esa misma constitución que no tengo la menor duda que es una de las mejores constituciones que se ha implementado en Venezuela tenemos que reconocerla de esa manera y así como dijo el diputado que nos antecedió ahí están todos los elementos para resistir no solamente al pueblo de Venezuela sino a las instituciones como establece la constitución entre la separación de los poderes la cooperación entre los poderes y también el reconocimiento de los niveles políticos territoriales como lo son el ejecutivo a nivel de la república los estados gobernaciones alcaldías y municipios que también deben tener asignación para cada uno de su accionar y su ejecución en la solución de los problemas de los ciudadanos nosotros hoy esa misma constitución que ustedes levantan es la misma constitución que nosotros levantamos y que estamos obligados todos más allá de una parcialidad política una tendencia a cumplirla no solamente como funcionarios o como miembros del poder ejecutivo sino a cada uno de los ciudadanos que están en la calle viviendo el día a día y la situación que hoy estamos viviendo con relación al bloqueo a la situación crítica que estamos viviendo el día de hoy y nosotros hoy también hacemos reconocimiento a esa constitución porque también es nuestra constitución y hoy levantamos la voz de esperanza y defensa de esa misma constitución que nos regula a todos muchas gracias y buenos días ciudadano presidente gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la primera vicepresidenta de la asamblea perdón sí a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional diputada Iris Varela gracias presidente sí bueno efectivamente hace 23 años nace la república bolivariana de Venezuela con nuevos poderes con nuevas instituciones así que felicitaciones a todo el pueblo venezolano que en ese referéndum hizo posible el nacimiento de esta república hace 23 años también por supuesto se instala o se funda este nuevo poder legislativo con la forma de una asamblea nacional unicameral que pienso muy por el contrario de alguien que se expresó anteriormente aquí no es la asamblea que que soñamos o la perfecta no será la perfecta pero sí es la que espera el pueblo venezolano porque nos eligieron por mayoría y esta asamblea su trabajo es posible no solamente gracias a la representación política que ejercemos nosotros aquí como diputados y diputadas sino porque hay un elemento fundamental que son sus trabajadores y sus trabajadoras hoy también se celebra el día del trabajador legislativo por eso con la anuencia del presidente y en nombre de la junta directiva en pleno de esta asamblea nacional queremos elevar una felicitación calurosa cordial efusiva a todos los trabajadores y trabajadoras del poder legislativo nacional que día a día hacen posible que en las sesiones ordinarias especiales en las comisiones y en todas las misiones que se traza esta asamblea se cumpla cabalidad con el trabajo para beneficio del pueblo venezolano así que nuestras felicitaciones a todos nuestros trabajadores y trabajadoras del poder legislativo en su día muchas gracias enviamos un abrazo caluroso a todas y a todos aquellas y aquellos que hacen posible las sesiones la conformación de las actas el trabajo de las comisiones permanentes de las comisiones especiales el mantenimiento de la sede y todo hay que decirlo encontramos una situación de profundo descuido hacia nuestras trabajadoras y trabajadores parlamentarios en medio de las inmensas dificultades que sabemos todos tenemos producto de este ataque feroz que recibe nuestra patria a diario en forma de bloqueo en forma de sanciones de medidas coercitivas unilaterales hemos hecho un esfuerzo para que aquellos que habían estado tan descuidados por el desastre que transcurrió por este hemiciclo pues reciban la atención que se merecen porque sin ellos sería imposible el trabajo de la asamblea nacional de venezuela pido un nuevo aplauso para nuestras trabajadoras y trabajadores legislativos voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Parra señor presidente junta directiva y por supuesto colegas diputados hoy nosotros desde la fracción de la alianza democrática queremos hacer extensivo también y queremos acompañar esa felicitación al día del trabajador y a estos trabajadores legislativos que obviamente sin ellos creo que abiertamente podemos decir que no hay institución aquí con compromiso con profesionalismo con dedicación con esfuerzo y con esmero hemos visto a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras que desde el que limpia hasta que el que tiene la más alta responsabilidad obviamente está comprometido con la función legislativa y es nuestra obligación reconocer ese trabajo pero también elevar la voz para que más nunca en este trabajo legislativo puedan ser los trabajadores los que sean afectados producto del conflicto político o la polarización política a mí me tocó presidir precisamente en un momento de mucha turbulencia este poder legislativo y eran precisamente los trabajadores legislativos los que eran las primeras víctimas del conflicto y hoy eso debe servir como reflexión y como un antecedente para que más nunca quienes hoy ayudan con su trabajo con su esfuerzo y reitero con su profesionalismo a tener instituciones firmes sólidas como el poder legislativo para ello nuestro testimonio de reconocimiento y de felicitaciones por eso hoy nos unimos a esas felicitaciones y que más que sean esas reivindicaciones a ese sector a estos trabajadores que día a día se sigan sumando para elevar la calidad de vida por supuesto y el bienestar social y laboral que todos y cada uno de ellos merece así que en nombre de toda esta cámara feliz día del trabajador legislativo muchísimas gracias señor presidente gracias diputado nadie más anotado derecho a palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirva se da lectura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar a la ciudadana marie glis flores mora como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de venezuela ante la república portuguesa de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela punto número 2 segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 punto número 3 segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023 punto número 4 considerar el informe presentado por la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2023 punto número 5 considerar el informe presentado por la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional mediante el cual autoriza al ejecutivo nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de egresos para los organismos ordenadores de compromisos y pagos pagos de la administración pública nacional por la cantidad de 43.533.818.090 y 8 bolívares con 16 céntimos es todo de la propuesta ciudadana presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado sirvanse manifestar con la ciudad de costumbre que ha aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 1 considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar a la ciudadana marie glis flores mora como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de venezuela ante la república portuguesa de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república olivariana de venezuela esto sea no presidente dejo en el derecho de palabra al diputado roy taza micrófono para el diputado por favor gracias presidente a nombre de la comisión de política exterior me corresponde hacer esta intervención que tiene que ver con la designación de marie flores mora una diplomática con una larguísima experiencia con una un conocimiento muy profundo por cierto muy muy ligado a la vida de portugal de la república portuguesa donde ha ejercido precisamente su actividad diplomática o una de las partes de su actividad como diplomática creo que en este caso nuestro ejecutivo el presidente de la república ha tomado una decisión que no solo se responde a la posibilidad de un buen trabajo de parte de la compañera marie flores mora sino también a la necesidad de reforzar y de relanzar la relación entre nuestro país y la república portuguesa es muy conocido en estos apenas hace unas semanas la conversación entre el gobierno de Portugal y nuestro presidente de la república Nicolás Maduro que por supuesto abrieron un nuevo compás en unas relaciones que para nosotros son muy importantes para nosotros son de una gran significación porque es muy claro la cantidad de portugueses o ciudadanos de origen portugués que viven en nuestro país nosotros siempre hemos convivido entre portugueses muchos de nosotros de alguna manera tiene alguna familia de esa nacionalidad y creo que tiene una gran importancia además de los venezolanos o de origen venezolano que viven en Portugal creo que nos atan relaciones además muy significativas desde el punto de vista diplomático ya son 109 años de relaciones diplomáticas formales entre las dos repúblicas y además acuerdos muy muy amplios muy abarcativos de distintos sectores de la cultura de la economía de la sociedad de la política que fueron firmados por el presidente Maduro en el 2013 y en el 2018 además de habría que decir que para esta plenaria y para Venezuela no tiene nada de extraño tener una gran amistad con los portugueses y las portuguesas y con ese gran país de Luis de Camoes de Saramago y de Álvaro Cuñado hombres de la literatura que llenan no solo el espacio de su país sino también el espacio nuestro porque de alguna manera han sido acogidos los portugueses y las portuguesas como parte de nuestra nación como parte de nuestra cultura muy venezolana muchísimas gracias presidente muchas gracias diputado no hay nadie más anotado en el derecho de poder hablar en este punto lo someto entonces a consideración las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento de la ciudadana María Eglis Flores Mora como embajadora extraordinaria y penipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Portuguesa sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 esto o sea no presidente bien voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza no al diputado Jesús Faría muchas gracias querido presidente bueno ayer nosotros dimos el debate en esta asamblea nacional para la aprobación en su primera instancia su primera discusión del presupuesto nacional escuchamos una brillante intervención y exposición de nuestra vicepresidenta Delcia Rodríguez la comisión de economía y finanzas tuvo una reunión extensa durante el día de ayer tocando elementos de principal importancia para la comprensión el entendimiento de cada uno de los puntos de nuestro presupuesto nacional para el año 2023 llegamos a la conclusión de ratificar sin ningún tipo de objeciones el proyecto que nos trae el ejecutivo nacional en primer lugar porque está en plena sintonía con el proyecto histórico del comandante Chávez en segundo lugar porque el 80% casi el 80% de todo el presupuesto estará destinado para el tema social en tercer lugar porque de la perspectiva de la economía política esto se corresponde plenamente a los intereses del pueblo la renta los ingresos que percibe el estado se redistribuyen en función de los grandes sectores populares y hasta ahí y en esa vía avanza un elemento esencial de la política socialista y en cuarto lugar este presupuesto está en correspondencia plena con la necesidad de potenciar el proceso de crecimiento económico que ya se viene activando desde hace cuatro trimestres a pesar incluso de la existencia de un bloqueo que asfixia a nuestra economía pero de la cual nosotros hemos podido salir adelante de tal manera que este presupuesto va a ser una contribución muy importante para seguir normalizando la vida interna de nuestro país seguir fortaleciendo las condiciones de desarrollo de nuestro país favorecer a nuestro pueblo pero fundamentalmente seguir consolidando la soberanía de la nación y en este espíritu yo pienso que toda la asamblea nacional puede acoger puede asumir la aprobación de este instrumento uno de los más importantes que guían el desarrollo victorioso de nuestra patria en medio de tantas dificultades bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro muchas gracias querido presidente gracias diputado tenemos el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero señor presidente desde la bancada de la alianza democrática en esta asamblea nacional debemos manifestar que hicimos una serie de observaciones en el debate de ayer en la comisión de economía y desarrollo y de finanzas de economía y desarrollo y fueron acogidas algunas de nuestras observaciones fue bien recibido nuestro planteamiento con relación al tema del anclaje el petro del presupuesto de ingresos y gastos de tal manera que el presupuesto de gastos no sufriera las consecuencias de la devaluación en tanto y en cuanto estaba anclada una moneda fuerte como el petro como mecanismo de creación de protección para la devaluación y eso hace que se pueda fortalecer el salario de los trabajadores públicos las pensiones y que sean pagadas como consecuencia calculadas en el petro tal cual como lo asumió la comisión de economía y finanzas de la asamblea nacional bienvenida la receptividad de la mayoría en este planteamiento hicimos este planteamiento en el plan de protección del salario de los trabajadores y en el plan de protección de las jubilaciones y pensiones de nuestros adultos mayores por otro lado tenemos una observación que no fue acogida pero queremos dejar constancia puntualmente relativa al tema de los ingresos ordinarios extraordinarios se crea un nuevo ítem que se llama ingresos corrientes extraordinarios pareciera una mistura y allí se incluyen todos los ingresos petroleros que están por el orden de los 108 millones de los 108 millones de dólares en consecuencia esos ingresos corrientes extraordinarios parecieran decir que son unos ingresos que no están ni en los ingresos ordinarios ni son ingresos corrientes pero se califican extraordinarios por primera vez y son los ingresos producto de la regalía petrolera y producto de los derechos de explotación petrolera la explotación petrolera y el petróleo por constitución nuestra y por hoy en la historia venezolana son propiedad de todos los venezolanos y quien vaya a explotar petróleo en el subsuelo venezolano tiene la obligación de pagar la regalía petrolera que no es más que el derecho a la explotación ese derecho a la explotación ha sido históricamente durante los últimos 100 años un ingreso ordinario en el presupuesto nacional pues nadie puede pretender que vaya a hacerse explotación petrolera sin el pago de la correspondiente regalía como derecho de la explotación por eso además al no ser incluidos estos como ingresos ordinarios se sacan del cálculo del situado constitucional y el situado constitucional alcanza apenas a 8 millones de dólares cuando debería ser por el orden de los 29 millones de dólares si estos ingresos fueran considerados como ordinario como considera la bancada opositora nosotros queremos dejar constancia de esta situación creemos que se le están quitando a las regiones por el orden de los 22 o 23 millones que no están entrando en el cálculo del situado constitucional y creemos que eso afecta al desarrollo de las regiones creemos que eso hace que no se democratice el gasto público en las distintas regiones del país somos nosotros apenas oposición en cuatro gobiernos en cuatro regiones pero creemos que el reclamo que nosotros hacemos para las cuatro regiones en las que nos corresponde gobernar es válido también para donde le corresponde gobernar al oficialismo es todo señor presidente gracias diputado dejamos el derecho de palabra al diputado Jesús Faría micrófono para el diputado por favor gracias querido presidente bueno una cosa es el tema conceptual como le expresamos ayer en la comisión de economía y finanzas lamentablemente el diputado que me antecieron la palabra no asistió a esta reunión aunque si lo hicieron otros diputados de la oposición no sé hasta que punto le pudieron explicar esta situación pero una cosa es el tema conceptual y otro es el tema real los ingresos petroleros históricamente son ingresos permanentes que vienen recibiendo el país a lo largo de toda la historia ahora que ha pasado en los últimos 5 años en los últimos 5 años el país ha estado duramente afectado por sanciones brutales y esos ingresos se han desplomado nosotros recibimos aquí una información del presidente de la república en el año 2021 según la cual en el año 2020 nosotros estamos recibiendo menos de mil millones de dólares menos de mil millones de dólares después de que los ingresos ascendían al menos en promedio a 40 mil millones de dólares de esta manera que calcular los ingresos petroleros se ha convertido en un acto de magia y difícilmente se pueden incorporar a la al concepto de ingresos ordinario un ingreso que está tan afectado y sabemos que van a seguir aumentando pero a la preocupación que presenta acá el diputado que me antecede en la palabra de que nosotros vamos a secar o que nosotros vamos a limitar a las gobernaciones y alcaldías el acceso a los recursos son una falsificación tremenda de la realidad hoy vamos a aprobar un crédito adicional no a las gobernaciones y alcaldías pero a las instituciones de tal manera que los ingresos que viene obteniendo el estado venezolano de manera extraordinaria van a ser asignados para el desarrollo del país eso por una parte pero por otra parte ustedes callan el hecho de que nosotros no solamente destinamos y asignamos recursos a las gobernaciones a todas y a las alcaldías absolutamente a todas sino también a miles y miles de comunas y organizaciones populares es decir que se cae toda la mentira que subyace al planteamiento de que nosotros estamos estrangulando financieramente a la nación más bien estamos desconcentrando el poder como ustedes nunca lo plantearían porque no creen en la organización del pueblo y en el poder popular y finalmente aquí a pesar de las gravísimas situaciones y restricciones financieras siempre ha habido un esfuerzo gigantesco del gobierno nacional no solamente para asignar recursos a los estados y a los municipios sino para desarrollar políticas y obras tanto en los municipios como a niveles a nivel de las regiones y ahí son convocados absolutamente todos los mandatarios alcaldes de todos los partidos políticos y gobernadores también algunos asumen la mayoría la inmensa mayoría asume muy pocos de la oposición ni siquiera se atreven a aparecer ahí porque son obras del gobierno nacional pronto vamos a llegar pronto vamos a llegar a la normalidad donde nosotros podamos restablecer mecanismos de asignación de recursos mucho más voluminosos para el desarrollo de toda la nación pero la responsabilidad aquí de este cambio recae exclusivamente en estas agresiones económicas de las cuales somos víctimas en los actuales momentos a eso obedece esta situación que es extraordinaria en correspondencia con condiciones absolutamente extraordinarias sobre las cuales tiene que cabalgar nuestro país muchas gracias cabalada presidente gracias diputado nadie más ha notado derecho a palabra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo para aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 si van a manifestar lo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto orden diputados orden orden diputado orden 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 diputado orden ah bueno queda constancia orden diputados orden diputado orden diputado tengo el reglamento interior de debate en mi mano en este momento siguiente punto de orden del día queda en consecuencia sancionada la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 y se remite el ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela este proyecto de acuerdo de presupuesto muy importante lo dijera Jesús Faría que esta segunda discusión del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 Jorge Rodríguez otra vez a los micrófonos escuchemos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023 esto ciudadano presidente dejo en derecho para el diputado ramón lobo saludo al pueblo venezolano saludo al pueblo venezolano tal como ya hizo referencia el presidente de la comisión de economía finanza y desarrollo nacional nuevamente en la tarde de ayer se reunió la comisión para darle continuidad a una discusión que tenemos por más de un mes en torno a la propuesta del presupuesto nacional y como integrante del presupuesto nacional tenemos asociado la ley especial de endeudamiento sobre la cual discernimos en el día de ayer e hicimos referencia que correspondía al 12,2% de los ingresos previstos dentro del presupuesto bajo la figura de la fuente financiera y de esta ley especial de endeudamiento en el día de ayer hicimos algunas aclaratorias adicionales sobre diputados y diputadas que plantearon algún tipo de inquietud en esa reunión destacando que ya teníamos un laxo de tiempo reunido en ese sentido presidente nosotros consideramos necesario complementar los ingresos de origen interno que ha propuesto el gobierno nacional el presupuesto nacional con estos recursos que se pueden ubicar por vía de financiamiento tanto en el mercado nacional como en el mercado extranjero ya que los mismos están direccionados a atender sectores prioritarios para la población venezolana y lo destacaba en el día de ayer como el servicio de la energía eléctrica darle continuidad a la recuperación en los servicios públicos que fue parte de la propuesta que se hizo en el año 2021 para el año 2022 y se mantiene esa orientación y algo muy importante tiene que ver con seguir generando condiciones que propicie el desarrollo de la actividad productiva que le dé fortaleza al todo el dinamismo que nosotros queremos implementar a través de la agenda económica bolivariana y particularmente de los 18 motores productivos por eso en la comisión ratificamos nuevamente y traemos a consideración esta ley con la finalidad ya expuesta y que de esa manera nosotros enrumbemos como así va a ser el 2023 en el año definitivo del despegue económico y restituir la calidad de vida del pueblo enzolano que ha sido afectado por las medidas coercitivas neoliterales pero que gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro estamos enrumbando nuevamente el país por el sendero de la felicidad es todo presidente gracias diputado nadie más anotaron derecho a palabra adelante diputado diputado Giovanni Blanco miembro de la comisión de economía y finanzas queremos desde el bloque de oposición la alianza democrática ratificar nuestra posición que expresamos el día de ayer de acompañar la ley de endeudamiento público en pro del fortalecimiento y el apoyo a nuestra nación en los tiempos que se están viviendo así que en este caso vamos a aprobar en segunda discusión esta ley es todo muchas gracias gracias diputado ciudadana secretaria sirve hacer lectura al título de la ley título ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023 esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente vamos a someter entonces a consideración la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023 las ciudadanas diputados y diputados que estén por aprobar la denominación del título de la ley en todas y cada una de sus partes así como todo lo que está establecido en el texto presentado sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada se declara en consecuencia sancionada la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023 y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo de lo que está establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela felicitaciones diputadas y diputados cuarto punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 considerar el informe presentado por la comisión permanente de economía finanzas diputados y diputadas a los efectos de preservar la indignidad de su garganta pueden pasar los votos salvados por escrito continúe secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional mediante el cual remite el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2023 esto se va no presidente de la derecha para el diputado michel duque micrófono para el diputado por favor bueno muy buenas tardes todos junta directiva colegas parlamentarios y parlamentarias especialmente pues al pueblo venezolano hoy nos ha correspondido a nosotros presentar lo que es el informe del presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela este presupuesto del banco central de venezuela del ejercicio fiscal del año 2023 este importante instrumento jurídico financiero nos muestra una vez más la capacidad que tienen las instituciones venezolanas de ser sólidas y confiables en los últimos años hemos visto como el banco central de venezuela ha sido objetivo principal de los más crueles ataques del imperio y sus aliados en este país las medidas coercitivas unilaterales y el brutal bloqueo económico que nos han impuesto por haber decidido ser una patria libre soberana e independiente este banco esta institución financiera nuestra principal institución bancaria del país ente que rige nuestra sistema económico y financiero ha salido a flote aún a pesar de que los ataques no han cesado ni un instante hoy presentamos este presupuesto de gastos que ascienden a los 6.477 millones de bolívares recursos que serán utilizados para el crecimiento y fortalecimiento de esta institución en búsqueda de que el Banco Central de Venezuela para el año 2023 y el próximo trienio nos brinde una economía robusta e inquebrantable para seguir avanzando hacia la consolidación de un gobierno que le dé atenciones al pueblo y que vaya en pro de la búsqueda de la felicidad de nuestro pueblo y en esto nos descansamos nosotros y acompañamos al presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de esa felicidad en la búsqueda de esas soluciones hoy celebramos como el Banco Central de Venezuela ha insistido en la lucha por recuperar las 32 toneladas de oro que nos tienen allá en Inglaterra eso hay que celebrarlo compañeros a pesar de todas estas guerras el Banco Central de Venezuela se ha fijado siete retos fundamentales para el ejercicio económico para el fortalecimiento y para seguir avanzando en la construcción de una patria fortalecida económicamente y que le podamos nosotros brindar a nuestro pueblo la mayor seguridad financiera y económica que podamos estos siete retos compañeros consiste en optimizar el diseño en la instrumentación y el seguimiento de las políticas monetarias y cambiarias profundizar la articulación del instituto con los órganos del estado en el diseño de las nuevas políticas económicas preservar la estabilidad y la seguridad del sistema de pagos impulsar la gestión para el conocimiento económico y financiero afianzar la estrategia comunicacional y promover la conciencia económica como parte del compromiso social que tiene el Banco Central de Venezuela y asegurar la adaptación del modelo de gestión del Banco Central de Venezuela y su funcionamiento organizacional en los desafíos que exige la actualidad vemos nosotros compañeros como los enemigos históricos de esta patria hoy desde el paralelismo allá en Miami vuelven a atacar nuestra moneda a pesar de eso nosotros vamos a seguir resistiendo vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro en las próximas luchas y vamos a seguir construyendo la patria no nos arrebatarán nuestro sueño libertario no nos arrebatarán las ganas y lo convencido que estamos nosotros de seguir conquistando la patria de Bolívar vayamos a un 2023 lleno de victorias de bendiciones y de muchas cosas buenas para los venezolanos muchas gracias camaradas compañeros parlamentarios chave vive puede dejar en la derecha el diputado José Gregorio Correa en estos días leía que algunos viajeros a territorio azteca las Mercedes los Palo Grande la avenida 5 de enero 2023 es una avenida que han ido anunciando que van a ser el 5 de enero manejan una página web Banco Central AdHot ayer la señora vicepresidenta hablaba de las páginas y se habla de esas páginas que tanto daño le han hecho a la economía pero una pregunta esos viajeros aztecas de tequilas y mariachi son los mismos que manejan esa página web y dicen que tienen unos recursos allí que se manejan es solo una curiosidad nosotros vamos a acompañar el presupuesto pero no sin antes exhortar a que esos mismos tequilas y cantantes de mariachi envíen una carta de 6 líneas al tribunal de Londres señalándole que el cese del embuste terminó que eso se acabó y que la controversia y que la controversia de que si habían dos presidentes con una carta de 6 líneas ese tema se acaba y el oro que está retenido regresaría al Banco Central de Venezuela este y no el AdHot hemos discutido también sobre la ley de endeudamiento ese endeudamiento sería menor si ese CITGO se recuperara entre el mariachi y el tequila noruego así sería mucho más fácil creo que el endeudamiento manejaría pero no puede ser que nosotros hagamos un esfuerzo aquí de un bloqueo de otros países pero propios venezolanos sean los que se ocupen de un bloqueo y tengan un dinero que no les pertenece y que le pertenece al Estado venezolano entonces señor presidente mi exhorto en nombre de la fracción de la alianza es acompañar esto pero con el exhorto de que se respete hoy que se cumple un aniversario más de la constitución que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 320 señala que en el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela es autónomo y no está sujeto a directivas o directrices del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar déficit fiscal alguno y ese déficit que tenemos grave es con esa Banco Central paralelo que es un dinero que le pertenece a los venezolanos en Venezuela y no a los venezolanos que dicen caminar por las Mercedes con la mayor impunidad que se haya conocido en Venezuela con esto señor presidente nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley de presupuesto pero ojalá que esta asamblea se pronuncie para que ese dinero que maneja una página web llamada Banco Central Aslot regrese a las arcas del Banco Central que están ubicadas en la esquina de Carmelita es todo señor presidente gracias diputado nadie más anotando el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el informe presentado del presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2023 sirvanse a manifestar lo comercial de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 5 considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de ingresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional por la cantidad de 43.533.818.000 1.098 bolívares con 16 céntimos es todo este punto señor presidente gracias secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado Fernando Bastidas bueno ante todo muy buenas tardes a la Junta Directiva a los compañeros y compañeras parlamentarios así mismo a todo el pueblo de Venezuela que en este momento está sintonizando esta sesión de la Asamblea Nacional bueno como es bien sabido nosotros en las anteriores intervenciones hemos venido en un proceso de recuperación de nuestras condiciones económicas de nuestra estabilidad económica en un proceso de crecimiento en un proceso de estabilización de los principales indicadores de nuestra economía todo este año hemos visto expresiones claras a lo largo y ancho de nuestro país de esa recuperación sin embargo durante las últimas semanas durante los últimos meses hemos visto asimismo como factores especulativos han venido atacando ese espacio ese tiempo que hemos logrado de estabilidad en función de atentar contra la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo venezolano de atentar contra la estabilidad económica de nuestro pueblo venezolano y particularmente de las trabajadoras y los trabajadores de nuestra patria en ese sentido y como corresponde a un gobierno revolucionario un gobierno responsable como corresponde a una revolución que toma como principal bandera la defensa de la mayoría del pueblo de los trabajadores y de las trabajadoras se plantea este crédito adicional tal como lo establece nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante este parlamento en el artículo 187 numeral 7 para autorizar a los distintos organismos ordenadores de compromisos y pagos de la administración pública nacional en cuanto a lo que tiene que ver con su presupuesto de egreso por un monto de 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos es de destacar en este crédito adicional que por demás es muy importante que el 31% de los recursos que aquí se expresan en el monto antes mencionado van dirigidos fundamentalmente al sector educación y salud y particularmente a las trabajadoras y los trabajadores de estos sectores y asimismo la gran mayoría de los recursos más allá de estos dos sectores que estamos mencionando están enfocados justamente a cumplir compromisos como consecuencia de la insuficiencia frente a las agresiones que hemos vivido de cumplir compromisos dirigidos a satisfacer los derechos y las garantías que tienen nuestras trabajadoras nuestros trabajadores nuestra clase obrera en su lucha por el día a día en su lucha por seguir levantando esta patria en este sentido queremos acompañar y solicitar ante esta honorable plenaria la aprobación de este crédito adicional por el monto de 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos en beneficio de nuestra clase trabajadora para seguir avanzando en la recuperación económica de nuestra patria y para seguir derrotando aquellos quienes han pretendido y siguen pretendiendo boicotear la recuperación económica del país muchas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Giovanni Blanco buenas tardes presidente junta directiva colegas parlamentarios un saludo y bendiciones a todo el pueblo de Venezuela el día de ayer efectivamente en horas al final de la tarde llegó al seno de la comisión de economía finanzas y desarrollo personal de la cual soy parte ya por segundo año consecutivo este informe de crédito adicional nosotros celebramos que llegue a la asamblea nacional este informe de crédito adicional para organismos específicamente de administración pública yo creo que siempre podemos hacer un mejor esfuerzo por nuestros trabajadores yo creo que siempre se debe poner al frente en primer lugar el esfuerzo el trabajo de cada uno valga la redundancia de nuestros trabajadores en cada uno de los sectores estamos esperando que más créditos adicionales de este tipo de informes puedan tocar también la parte de las regiones gobernaciones alcaldías y estamos viendo cómo se puede vía estos informes de créditos adicionales tocar a estos sectores también así que desde esta bancada de oposición la alianza democrática vamos a acompañar con fuerza con mucho entusiasmo la aprobación de este informe de crédito adicional para todos nuestros trabajadores de la administración pública es todo presidente muchas gracias gracias diputado vamos a someter a consideración no hay nadie más que no tenga derecho a palabra las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el crédito adicional al presupuesto de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la administración pública nacional por la cantidad de 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos sirvanse a manifestar a lo comercial de costumbre se declara aprobado el crédito adicional al presupuesto de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la administración pública nacional y se remite al ejecutivo nacional de acuerdo a lo establecido en los artículos 187 número 7 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y 50 del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de la administración financiera del sector público en concordancia con lo establecido en el artículo 83 del reglamento número 1 de la ley orgánica de la administración financiera del sector público siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda presidente con el cierre del orden del día de hoy se cierra el segundo periodo ordinario de sesiones del año 2022 con muchísimo gusto y muchísimo agrado me gustaría de verdad desde el alma desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo no lo voy a hacer porque están convocados para sesión extraordinaria el día de mañana queridas diputadas y queridos diputados mañana se pueden poner el mismo flu mi general entonces quedan convocados y los que vengan tienen un presente navideño de esta junta directiva un abrazo se concluye la sesión y el pedido ordinario de sesiones segundo del año 2022 1 y 44 minutos de la tarde de esta manera acaba de finalizar esta jornada parlamentaria que ha sido convocada para hoy jueves 15 de diciembre que por cierto también cierra el año de legislativo esto a lo que reza el documento de interior y de debate esta honorable asamblea nacional importantes puntos fueron aprobados en su primera instancia fue designada la ciudadana Mari Eglis Flores Mora como embajadora extraordinaria y premipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república portuguesa también se aprobaba se sancionaba este proyecto de acuerdo del presupuesto del ejercicio fiscal para el año 2023 por más de 170 mil 703 millones de bolívares que ayer era presentado por la vicepresidenta ejecutiva del país también se aprobaba se sancionaba este proyecto de acuerdo de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023 también se aprobaban recursos para ingresos y gastos operativos del banco central de Venezuela correspondiente al año 2023 por más de 6 mil 477 millones de bolívares y era aprobado además un crédito adicional para los egresos de los organismos ordenadores de compromisos de pago y administración de la banca pública nada más y nada menos que por 43 mil 530 y 3 millones 818 mil 90 y 8 bolívares con 16 céntimos esto es lo que ha sido noticia sin embargo a pesar de que era bueno cerrado el año legislativo 2022 se convocaba a una nueva sesión extraordinaria para mañana viernes oficialmente 16 de diciembre esta es la información que se ha generado desde el hemiciclo de sesiones 1 y 45 despedimos esta jornada parlamentaria